¡Ahhh! Buenos días, papá. Buenos días, Alastor. Buenos días, cariño. ¿Qué tal, querida? Un momento... Papá, ¿por qué tienes marcas en el cuello? ¡Carajo, Lucy! ¡Te dije que te cubrieras bien! ¡Y yo te dije que no me mordieras tan fuerte! ¡Pero si dijiste que no parara! Además, los arañazos que me hiciste son más notorios. ¡Qué chingado! ¿Qué chingado?